El vehículo sin estrado se precipitó por esta ladera durante casi un centenar de metros. Los dos ocupantes salieron despedidos del turismo. Estaban sacando al segundo, que está en la UBI, en Oviedo. Y aquí lo estabilizaron en la ambulancia y después ya pasaron con él para allá. Hablaba algo, él hablaba, pero poco porque... Y sí, estábamos aquí, estaban los bomberos, aquí el coche de los bomberos, el grande, el camión, con una cuerda de 80 metros. Es difícil de comprender. Y que hubieran salido, uno salió que casi no puede andar por la carretera el hombre. Y subió todavía hasta arriba, hasta el mirador. Y después bajaba un chaval del pueblo que avisó. El vehículo en el que viajaban los dos hombres de 66 y 70 años venía de Herodia y se salió por causas que se desconocen de la carretera en este punto, en esta valla, y bajó hasta el río Mirón tras llevarse por delante esa valla. Los vecinos de esta localidad cabraliega se muestran impresionados por el accidente. No viní a verlo porque pensé que se había matado. Viní a verlo, a verlo, bueno, con los curiosos. Pero no he venido por eso, todos se mataron. Atendidos en el mismo lugar del siniestro, ambos heridos, permanecen en estos momentos ingresados en la UBI del Hospital Universitario Central de Asturias.